El personal de la División Tránsito de Plaza Huíncul tomó conocimiento de intervención en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 76 de la ruta provincial 17 entre la localidad de Plaza Huíncul y Picún Leupú donde resultó como protagonista a un empleado de una empresa de servicios petroleros, un masculino de 39 años de edad quien conducía un furbón Mercedes-Benz de color blanco transportando a tres empleados de la empresa mientras que el otro protagonista resultó ser un joven de 25 años de edad que conducía un Volkswagen Gold Power 5 puertas de color gris oscuro Por las primeras diligencias practicadas en el lugar se establece que el furbón Mercedes-Benz circulaba por ruta 17 hacia el sur mientras que el rodado menor lo hacía en sentido contrario y por causas que se tratan de establecer, el conductor de este rodado menor pierde el control e impacta en la rueda trasera izquierda del minibus Mercedes-Benz lo que provocó que el Volkswagen Gold diera no menos de tres tulmos quedando finalmente volcado en la banquina logrando salir su conductor por sus propios medios del interior del auto quien luego a ser asistido en el hospital local se estableció que el mismo tenía solamente lesiones leves y del test alcoholemia practicado arrojó resultados positivos en cuanto a la presencia de 0,81 gramos de alcohol por litro de sangre y del test alcoholemia Wrong y de laudan